Música Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal Aldea dentro de esta aldea unir el sal Mezcla de grande, cano y español Mezcla, cano y pulga y roca al sol Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Somos de la sangre del mar a canar Y somos la locura que pico el penal Pon el viento en contra, metiéndote dar Repetir y bajar, desde mi parada Descordando el cielo, en tuyo me va Poder que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, celeste Te pongo al cielo, en tuyo me va Por lo que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy celeste Soy celeste, scrambledio de identidad Soy celeste, soy celeste No sé yo me va Por lo que invalto al cielo, en tuyo me va En tuyo me va Poder que no convention nos aba